Hola, mi nombre es Lourdes Rose y trabajo en la Biblioteca Maine de las Bibliotecas del Condado de Yuma. En esta ocasión, me gustaría hablarles acerca de cómo tomar mejores fotos con su celular. Espero que esta información les sea de ayuda. Usando la cuadrícula, o GRIP, ¿qué es la cuadrícula de los tercios? La cuadrícula consiste en tres líneas horizontales y tres líneas verticales. Estas dividen la pantalla en nueve cuadros iguales. Para activar la cuadrícula, entra al menú de configuración de la cámara y activa esta función. Regla de los tercios En el mundo de la fotografía, la regla de los tercios es una técnica formal que usa la cuadrícula para posicionar sujetos u objetos dentro de una composición o foto. Para darle un efecto más balanceado a la imagen. Los sujetos u objetos pueden ser posicionados en cualquiera de los nueve cuadros dentro de la cuadrícula o GRIP, sobre las líneas o en los puntos donde las líneas se intersectan. Esta imagen es un excelente ejemplo de la regla de los tercios aplicada a un paisaje. Este es un muy buen ejemplo de la regla de los tercios en un retrato. Otro aspecto importante que debes de tener en consideración al tomar tus fotos es el uso de luz natural o de iluminación artificial. Aprovechando al máximo la luz natural. Este es uno de los métodos más eficientes en costo. Te ahorra tiempo porque no hay herramientas o equipo que instalar. Ser paciente es una de las mejores maneras de tomar estupendas fotos y debes esperar por la mejor luz natural posible. Unos cuantos minutos o incluso unos segundos pueden ser la diferencia entre una foto pálida y una perfectamente iluminada. Para poder utilizar la mejor luz natural, vale la pena investigar un poquito el área donde vives. Cosas como los amaneceres y los atardeceres y los horarios en que estos ocurren. Otro dato importante es el estado del clima para poder ver en qué condiciones de luz natural tendremos que trabajar. Una de las técnicas más comunes de iluminación natural implica tomar fotos ya sea durante el amanecer o el atardecer. Esto se conoce como la hora dorada, la cual ocurre aproximadamente una hora después del amanecer y una hora antes del atardecer. Usando la hora dorada en tus fotos. La hora dorada en la mañana y en el atardecer producen resultados un poco diferentes. El sol de la mañana tiene un efecto dorado tenue, mientras que el sol del atardecer produce un fuerte resplandor anaranjado con un poco más de profundidad. Si tienes algún problema con la luz, una repetición de estas tomas es posible en el momento, pero tal vez no sea posible después. Uso de iluminación artificial. Flash de cámara. Los controles de la cámara pueden variar dependiendo de la marca, modelo de celular o de la aplicación que se esté usando. Por lo general, las funciones y los íconos son iguales. Toque el ícono de la cámara para iniciar la aplicación. La configuración automática del aparato usualmente activa el flash desde el primer uso. Usted podría encontrar alguno de estos íconos en su cámara. Cuando el flash está automático. Cuando el flash está activo. O cuando el flash está desactivo. Cuando comienzas a aprender el uso del flash fotográfico. La primera cosa que debes de estar consciente es la dirección en la cual la luz impacta al sujeto u objeto de tu fotografía. Espero que esta información les ayude a tomar mejores fotos con su celular. Recuerda, si tienes alguna duda, acude a tu biblioteca más cercana donde con gusto los atenderemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.